Queridos compatriotas, hoy deseo hablar en Facilingo sobre la ilegal detención de doña Yannine Añi. Porque además de ilegal, es inmoral. Es demasiado injusto lo que se le está haciendo a esta mujer. ¿Cuál es el hecho terrorista? ¿Cuál es el hecho de sedición? Es como cuando a alguien lo imputan por asesinato. Tiene que haber un muerto y decir cuándo murió. Ese es el hecho. Lo mataron con siete cuchilladas. ¿Y cuál es el hecho? Segundo, ¿cuál es la participación de la señora Yannine en ese hecho? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Cuáles son los indicios que presuponen que ella ha participado de ese hecho delictivo? Ninguno. No hay. Segundo, después de ver que el hecho existió y que existe probabilidad de que la señora Yannine Añi hubiese participado en él. La juez o el juez tiene que ver si existe peligro de fuga o riesgo de obstaculización. Fundamentalmente si tiene domicilio, si tiene familia, si tiene trabajo, si tiene procesos anteriores. Nada. Y lo último, la fiscalía cuando justifica su pedido de detención preventiva debe decir, ¿sabe qué? Necesito tanto tiempo para investigar y hacer estos actos. ¿Qué ha hecho de investigación? Nada. Soy consciente de que existen muchos problemas en la investigación y persecución penal de los delitos. Duración prolongada de los procesos penales, alto índice de detenidos preventivos, abuso de la detención preventiva que se utiliza como un anticipo de pena. Es más, el informe del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios ha determinado con absoluta claridad cómo se está abusando de las figuras de la tipificación de sedición y de terrorismo. Pero, ¿cuál es el hecho? ¿Qué ha hecho esta señora? Podrán decir, conspiró para tumbar un gobierno legítimamente constituido. ¡Mentira! ¡Evo Morales renunció! ¡Evo Morales renunció! ¡Evo Morales renunció! ¡Solingo! Y por último, si ella participó o hizo algo para que renuncie a Evo Morales, debe decir, ¿cómo, cuándo y dónde? En otras palabras, no hay delito, no hay participación de la señora Yanine Añez, no hay peligro de fuga y no hay riesgo de obstaculización. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿por qué está detenida preventivamente? Simple y llanamente porque no hay Estado de Derecho en Bolivia, porque los fiscales no son objetivos. Los fiscales cumplen órdenes y le dijeron, impútenla a esta mujer por esto y le echaron. Y la juez o el juez que conoció la causa, que es controlador de garantías constitucionales, no viró nada, no le interesó. También le dijeron, mande la presa y lo hizo. Eso es un abuso de poder, una violación flagrante al debido proceso. Ese es el Estado en el que vivimos en Bolivia. La señora Yanine Añez es un claro ejemplo de los miles, miles de presos que hay en Bolivia que no deberían estar, que están detenidos con detención preventiva de manera ilegal. ¿Y saben por qué hay presos con detención preventiva? Porque los jueces y los fiscales han hecho de la detención preventiva un negocio. Le dan detención preventiva para que se ponga para salir. Quiero dejar en claro que no hay un golpe de Estado en Bolivia. Hay una reposición de la legalidad constitucional. Por eso es que el mismo GIE ha hablado de una reforma de verdad en la justicia. Y debe reformarse, porque con estos jueces y fiscales no llegamos a ningún lado. Es más, la ley es clara. La detención preventiva es la excepción. La libertad es la regla. ¿Saben qué? García Mesa fue juzgado y fue sentenciado. Primero, fue juzgado como correspondía, en un juicio de responsabilidades. Segundo, mientras duró el juicio, la única medida restrictiva que tuvo García Mesa fue el arraigo en Sucre. No podía moverse de Sucre, pero podía salir a todo lago, ir a comer a un restaurante, juntarse con sus amigos, conversar con sus familiares. Aquí la señora Yanine Áñez le prohíben hasta eso. Porque ha sido remitida a un centro de detención donde se manda a los condenados, a las condenadas, no donde se manda con detención preventiva. Hasta en eso, el hecho de que esté privada preventivamente su libertad no prohíbe bajo ninguna circunstancia que sus familiares puedan verla, que sus amigos puedan visitarla, que sus abogados puedan permanecer con ella a las veces que sea necesaria para preparar su defensa, que tenga derecho a la salud, a la vida. Lo que se está haciendo con esta mujer es inhumano, es cruel. ¿Sabe qué? Solo las bestias pueden hacerlo. Y para mí, el fiscal que la imputa y la juez que la ha mandado en detención preventiva son bestias serviles del gobierno. Bestias de verdad. La expresidenta Yanine Áñez intentó suicidarse en la prisión donde se encuentra recluida desde hace cinco meses, acusada de varios delitos. Solo le pido a Dios Por eso, señor, queridos compatriotas, los bolivianos debemos alzar la voz de protesta contra este atropello, contra esta falta de respeto a la ley, a la libertad, a la dignidad de una persona, de una mujer. Además, ha sido presidenta constitucional de este país. Y, señores, no podemos seguir mintiéndole al país con la patraña de golpe de Estado cuando todos sabemos que el fraudulento Evo Morales renunció. Hubo un vacío de poder y esta ciudadana tuvo el valor de conducirlo a este país. Bien o mal, esos son cinco pesos aparte. Pero si ha cometido algún delito como presidenta, debe ser juzgada como tal en un juicio de responsabilidad. Señores, hasta Lula, fíjese usted, por el caso Lavallato en el Brasil, cuando lo sentenciaron, le dieron una prisión especial, una celda, en las oficinas de la Policía Federal, donde tenía todas las comodidades y no solamente podía recibir visitas. La verdad, que esto duele. Ya es hora que los bolivianos le digamos basta al atropello, basta la injusticia y recuperemos la dignidad y la libertad. Señor Arce Catacora, recuerde usted, esto es bíblico, con la vara que mida, así serás medido. Y así van a ser medidos todos los masistas que han cometido estos atropellos cuando reinan su juicio, cuando sean juzgados por el único que no se equivoca, cuando rindan cuenta y el Señor los mande al infierno. Porque ahí es donde van a estar, salven su alma. De verdad se los pido, piensen, piensen que Dios perdona, pero no olvida, porque lo que ustedes están haciendo no solamente es delito, sino que es pecado. Dios salve a Bolivia, Dios bendiga a los bolivianos. ¡Gracias!